así es como en otro unboxing pero ahora va a ser de MercadoLibre que por cierto es la primera vez que compro en MercadoLibre así que vamos a ver qué tal su servicio como vean el de Amazon a veces están también en bolsas así pero como de cartoncillo o la caja que me llegó con los de Chainsaw Man que era así de una de cartón pero vamos a ver cómo los manda MercadoLibre que pues en MercadoLibre yo puedo vender cualquiera puede vender bueno creo que en Amazon también pero vamos a ver mira algo chistoso es que creo que están envueltos en periódico porque dice como como cierre 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 y dice habrá no sé qué centro alto vamos a ver si están en periódico estos los pedí cuando los pedí chingada creo que los pedían hier ya llegaron pero bueno vamos a ver por donde se abrirá esto por ahí tiene grafas no me corto no me corto no me corto ahí está no necesité el cúter hasta ahora no, no necesité el cúter ahí quedó vamos a ver este por dentro también tiene grafas de craxers ahí está que chistoso vienes con su regalo viene envuelto el periódico los mangas dime que si tienen adentro plástico así ahí está cierre lento habrá más medidas sanitarias en el centro histórico para evitar mayor número de contagios un periódico desde México bueno pues aquí yo creo que si voy a agarrar el cúter porque si tiene como que mucho mucho pinche mucha cinta ahí de acá lo voy a cortar ahí está pongo el cúter acá ojo ahí está ya lo están viendo aquí está en plástico primera primer chequeo se ven bien se ven tantito amarillos poquitito pero creo que los de Panini con el tiempo si van amarillos vamos a ver ahí quedó el plástico el número 5 de Tokyo Ghoul Shida de Panini uy está medio y ya casi está amarillo ya casi está bien amarillo bien bien amarillo esto es como un instantito doblado el número 3 también de Tokyo Ghoul entonces está más blanco el de Riz es el que está más amarillo y el número 10 también de Tokyo Ghoul este también está medio amarillo bueno un poquito pero pues vamos a ver ahorita que los abren vamos a abrir primero el 3 Tokyo Ghoul primero lo primero está la portada la de atrás que la de atrás solo la tiene según que yo sé el de Panini porque en Japón es otra cosa de acá atrás pero me gusta más esto esto si lo tienen los otros este también solo los primeros 4 son los que tienen otra cosa atrás a ver como están los manitas a ver abriéndolos siente bien siente bien las orillas un tantito golpeado ahí un poquito está brilla bonito como todos los Seinen de Panini que brillan las patillas y a ver ahí tiene a la touca y a la gina del capítulo 20 al 29 puerta blanca a ver unos pedacitos el Kanika la Jinami que la encuentran contra el Kaneki peleándose ajá el Mado Jinami con el con el Kagune un dibujazo Kaneki loquito aquí está un modo loquito que le pega al Yomo si era Yomo no? si era Yomo que se matan al Mado cuando dice acá primera edición julio 13 2016 si creo que todos los mangas de Panini son hasta ahorita primera edición 21 de mayo es Géminis y Jinami es Géminis no ya ya vamos y el Mado es Acuario guau que buena información eh genial genial la información de que la Jinami es Géminis para saber vamos pues con el otro el número 5 que tiene por dada risa que este es el que está como más maltratado está amarillito bueno de aquí no está amarillo está blanco pero de acá sí está bien amarillo o sea yo tengo uno de Tokyo Bull re el amarillo vamos a ver está medio doblado de aquí que el amarillo de Tokyo Bull ah no mira no está tan amarillo ya sin el plástico sí está pero pues no es mucho a ver esto se arregla fácil ya que esté así como doblado se arregla con los de Shinjo Man ahí está la toca invitación si quieren comer al Kaneki el Gourmet ajá está el Gourmetcillo Kaneki están apelando con el Gourmetcillo ojito la Rize el Nishio y ya el capítulo extra siempre viene al final acá quienes salen ajá el Nishiki que también es Acuario y la Kimi Nishino que creo que es la novia pero bueno primera edición también de Julio este es el que está dobladillo de todos ahí luego sin agarrarlo así como lo más recto que pueda ya mi mano está recta pero sí está como doblado entonces se lo puedo arreglar y al número 10 que ya nos saltamos de muchos capítulos ahí está número 10 se ve bien no se ve que tenga mucho muchos golpes está bien cuidado una imagen bonita de Rona ahí está el número 10 y ahí con el piche su suya los personajes los personajes que no mostramos en ninguno no mostramos de ninguno de los si salían a ver donde si salían los personajes en estos no se fijen a ver se me acabó la memoria el teléfono de que chinga estaba hablando estamos hablando de la de la portada y luego de que bueno no importa vamos a seguirle ahí está el manga vamos a secuestrar a un amor el canegui peleándose contra este wey las gemelas el gourmet la touca y el banshu no estamos hablando de los personajes ¿verdad? aquí salen los personajes y acá nosotros no sale ningún personaje ya sale el capítulo y ya empieza ahí está miren que chistoso se siente como que el que se siente mejor de los tres es el el tres de tokyo es el más rigidillo pero bueno ahí estábamos el canegui peleándose con el wey del rice ¿dónde está ganando? ahí está entrenando leyendo libros peleándose ahí está el doctor canave rice y donde se hace el aquí el si empieza vamos que buen capítulo a ver aquí quienes salen maikoabe y naki otro pinche acuario todos son acuario a mí lo entaburó 1.73 donde dice la edición también será primera edición 2016 diciembre pues los tres fueron primera edición por lo mismo de que les digo que apenas Panini ha de estar está como imprimiendo las cosas y les voy a hacer otra cosa aquí está para que vean los colores a ver si están descoloridos o no mirar más amarillo es el de rice que es el del medio los tres lomos de los mangas que el tres el que está golpeadito también es el cinco bueno los tres están golpeados pero el que está más noto es el tres y el cinco ahí abajo que están bien el más blanco es el tres y de los lados que del único lado que está amarillo es de arriba yo creo que en donde los tenían vendiéndolos en parados porque si les da el sol se ponen amarillo más rápido este porque me compré en tokyo bull en 2021 aparte de que de que pues quería leer tokyo bull otra vez pero ahora físico este el pinche los mangas están agotados los primeros del uno al al seis creo casi no hay en ningún lado bueno del primer tokyo bull casi no hay en panini en la tienda oficial de línea si encuentras del nueve para arriba pero pues del ocho para abajo no hay ninguno y por eso me los compré en mercado libre porque pues ahí los vi el día si estaba en tienda panini pero pues de una vez lo compré y ahí están las tres portadillas están chidas yo creo que la más chida para mí es el tres pero de este lado porque esa portada está bien chida bien bien hermoso el coloreado y pues ya eso fue todo lo que traigan no traigan separador no sé si estos números tengan separado pero pues bueno ahí quedó y luego vamos a dejar vámonos el mago trino